www.mexicoprioridad.com México Prioridad Estamos haciendo Radio de Vanguardia en línea Estudios y oficinas en Puebla Capital 13 Oriente 215 Centro Histórico Puebla, México www.mexicoprioridad.com La extensa barra programática le ofrece más de 50 opciones para cada estado de ánimo Navegue en México Prioridad Cuando usted lo desee México Prioridad Cumple cuatro años al aire Transmitiendo contenido inteligente para un público exigente México Prioridad Les agradece su preferencia Y vamos por más Escucha Billetera Saludable con José Luis Arabia Y Edgar Bartolo Todos los lunes de 4 a 5 de la tarde a través de www.mexicoprioridad.com Tips y consejos para aliviar tu bolsillo ¿Hace cuántas quincenas no te sobra el dinero? ¿Se te va la lana como agua entre los dedos? ¿Te sientes culpable porque no pudiste llevar a tu novia al cine? No te preocupes más, aquí tenemos los mejores tips, recomendaciones y consejos para tu bienestar financiero Esto es Billetera Saludable con José Luis Arabia y Edgar Bartolo Las deudas propias y ajenas son cosas del pasado Comenzamos Hola que tal, muy buenas tardes Seas bienvenido a tu programa Billetera Saludable No sabes que gusto me da que sea ya lunes las 4 de la tarde Porque es el momento de tener un contacto contigo Amigos, si bien escucha que nos sigues Muchísimas gracias por sintonizarnos Yo sé que estamos de vacaciones muchos Las escuelas todavía no regresan Pero muchos otros ya estamos en actividad Y aquí en mi casa México Prioridad No paramos Seguimos dándole con todo Quiero saludar también con muchísimo gusto y agrado A mi amigo Edgar Bartolo Que comparte conmigo este micrófono en este maravilloso programa ¿Qué onda Edgar? Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes José Luis Pues un domingo soleado de vacaciones Un domingo Digo lunes Me quedo por el domingo Las vacaciones Se quedó por el fin de semana Sí, sí, la verdad Muy a gusto Pero ya es lunes Para algunos regresamos a trabajar Otros todavía siguen de vacaciones Muy bonito Exactamente Pero bueno Vamos a lo que nos toca Por supuesto quiero recordarte las redes sociales En las cuales puedes estar en contacto con nosotros Tú puedes encontrarnos en Facebook Como Billetera Saludable O directamente me mandas un mensaje al Twitter Arroba Pepe y un bajo Saravia Edgar, ¿estabas de acuerdo conmigo que en muchas cosas como mexicanos somos bien desperdiciados, cierto? Sí, estoy totalmente de acuerdo Derrochamos muchas cosas Comida, agua, dinero como tal Digo, se nos va Por lo general Escucho muy común Mucho este comentario de No me alcanza la lana o se me va el dinero como agua entre las manos Claro Y hablando del agua Pues ya tenemos que Somos tan desperdiciados que Había multas por desperdiciar el sábado de Gloria el agua A mí sí, cierto Entonces creo que Sí, creo que somos un poco Derrochadores en varios aspectos Y a veces también escucho muy a menudo Edgar Quejas de la gente Por lo mismo No me alcanza el dinero No me alcanza el sueldo No da la quincena, etcétera Pero realmente Creo que en muchos aspectos Derrochamos los recursos que tenemos Ahorita hablabas del agua Por ejemplo Sí, sí somos a veces muy desperdiciados con agua O sea Eso de lavar la banqueta con cubetadas de agua Por ejemplo Para barrer la banqueta ¿No? El sábado de Gloria ¿Cuántos litros? Nada más por el gusto de mojarte Digo, al final son recursos naturales que Pues también son dinero O sea, cuesta dinero llevarte Traer el agua a la ciudad Cuesta dinero Tú pagas un recibo Bueno, deberías estar pagando un recibo Etcétera, ¿no? Y como es, hay muchos otros recursos Que usamos al día a día Pero que no somos conscientes De cómo nos desperdiciamos Y cómo podríamos ahí Tener un ahorro O dinero A nuestro alcance Que estamos literalmente desperdiciando Claro Ya venimos hablando desde semanas atrás Acerca de Cómo aprender a administrar nuestros gastos Y también Creo que hoy es una buena oportunidad Para aclarar muy bien Cómo una casa se puede convertir en un pasivo Y cuál es la El trasfondo de lo que lleva ese pasivo La casa lleva gastos La casa en la que vivís lleva gastos Y si no lo sabes administrar Y si derrochas demasiadas cosas Entonces Esos pasivos te absorben Se convierte en un patrón De comportamiento continuo O sea, si Siempre estás en casa Con lo que ya tienes desperdiciando Si abres un negocio Y empiezas una empresa Lo que sea También vas a desperdiciar Claro Vas a ir a la oficina Igual vas a desperdiciar O sea, no importa cuánto dinero tengas Vas a seguir el mismo patrón De desperdiciarlo Hoy Hoy, Edgar Tenemos un invitado bien especial ¿Cierto? Cierto Hoy vamos a platicar Precisamente esto de ahorro De recursos De ver cómo nuestra casa La estamos regando Con un montón de cosas Hoy vamos a platicar Específicamente del ahorro En energía eléctrica ¿Cómo fregados la tiramos? ¿Cómo la desperdiciamos? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo le podemos entrar para que Ya no se fue el dinero, no? Por ese rubro Que nuestra casa Como bien dices Siempre lleva gastos Pero que sean los mínimos O que sea realmente Lo que ocupamos Una mejor administración Yo no creo que sea tanto Que gastemos poco Si no estaríamos cayendo En un patrón De austeridad Extrema Extrema Sino una administración Adecuada De los recursos Con los que contamos Una optimización De los recursos Excelente Y para eso Vamos a tener Una invitada muy especial Te pido por favor Que no te despegues Ni un solo instante Del programa Porque estoy seguro Que de lo que vamos a platicar Hoy Algo te va a servir Algo vas a poder aplicar En tu casa Si no ya vas a poder Dar consejos Al medio mundo Si quieres No te despegues Estamos en Billetera saludable Ahorita regresamos La billetera Está en terapia intensiva En un momento Regresamos La billetera Se ha recuperado Estamos de vuelta Gracias por continuar Con nosotros Estamos de regreso Aquí en tu programa Billetera saludable El día de hoy Platicando de un tema Que a todos incumbe Que a todos Consideras muy importante Que es el ahorro De la energía eléctrica Y como podemos Ahí tener Un poquito más De holgura Con nuestras finanzas Personales El día de hoy Como te mencioné Antes de que nos fuéramos A corte Tenemos un invitado Muy especial Que nos va a ayudar Si hombre Nosotros no somos Todólogos No sabemos todo Ya quisiéramos Verdad Pero no Siempre es muy importante Acercarse a los que Verdaderamente saben Porque ellos nos dan Muchísima luz O nos pueden ayudar A resolver dudas A darnos consejos Más apropiados Etcétera El día de hoy Nos visita En cabina El ingeniero Víctor Iván Trejo Jiménez Él es ingeniero Mecánico Administrador Egresado del TEC de Monterrey Campus Puebla Presidente del Sector Consultoría y Servicios Además es parte Del equipo de mentores Y evaluadores De la incubadora De empresas Del tecnológico De Monterrey Campus Puebla Y además Es socio Cofundador Y director General de Neowats Soluciones Energéticas Una empresa Dedicada a reducir El recibo de CFE A través de proyectos Integrales De eficiencia Energética Víctor Muy buenas tardes Bienvenido Muchísimas gracias Por aceptar esta invitación Con nosotros ¿Qué tal Luis? Buenas tardes Hombre pues Muchas gracias Por la invitación La verdad es para mí Un placer Estarte aquí Acompañando esta tarde A ti y a todos los amigos Que nos escuchan Y esperando que lo que Tenemos hoy Como contenido Pues pueda servirles Ya lo dijiste A final del día Hay un tema bien importante Y es que no conozco Nadie en este país Que no pague Electricidad CFE Bueno yo conozco Unos cuantos Que están ahí colgados Con unos diablitos Que bueno Hay unos cuantos Que tienen ahí Algunos trucos Para hacerlo Pero ese no es El tema de hoy Precisamente Porque el tema de hoy Es como puedo hacer yo Para que ese pasivo Que mencionaba Edgar Precisamente De la casa Que es el recibo de luz Como hacemos Que disminuya En beneficio De las finanzas Personales Y estaríamos dando Aquí algunos tips Y algunos consejos Mira yo creo Que este tema Es totalmente Un tema Precisamente Igual que el tema De las finanzas Personales Es un tema De cultura De cultura De tu comportamiento Como lo decías Lo que tu haces Tus hábitos de consumo Como los trasladas Hasta el recibo de luz Es que somos Pero bien leesios En medio En serio Digo Escuchamos Seamos sinceros Muchos de los consejos A veces los escuchamos En la propia televisión Que dicen Por ejemplo El más típico Este Desconecta todo Si si O sea Ya todo el mundo sabe Que la tele conectada Sigue jalando luz Todo el mundo sabe Que el microondas Conectado Sigue jalando luz Pero nadie Fregados Lo desconecta Es más cómodo Llegar a tu casa Y prenderlo Con el control Que en lo que vas Conectas Bien dices Víctor Va más a un tema De cultura Exacto Totalmente Ese es el tema Mira Yo sé De repente A veces Los clientes Me dicen Que si estoy Del lado del cliente Del lado del CFE Porque de repente Pareciera que yo Defiendo a comisión Yo sé que todo el mundo Estamos peleadísimos Con comisión Me he conocido Hasta la fecha Una persona Que está encantada Ay si bendita Comisión Si señor Aquí está mi dinero Como no Clásico Córteme la luz No se preocupe Es clásico Es clásico Que la gente Que la gente odie Pero Antes de irnos A ese rencor A ese CFE Yo siempre le digo A mi cliente Oye Es que primero Tú tienes que entender Qué es lo que estás pagando Y por qué lo estás pagando Ok Y te lo voy a poner De una manera bien sencilla Cuando nosotros Hacemos algún proyecto Me dicen Oye es que mira ¿Qué diseñarías tú Para una casa De cuatro personas? Y yo fíjole Pues es que Creo que la mayoría De casas hoy en día Son de cuatro personas Y si yo he visto Casas de cuatro personas Que pagan Ochenta pesos al bimestre He visto casas de cuatro personas Que pagan seis mil pesos Al bimestre ¿En serio? Seis mil pesos Ah la fregada ¿Qué hacen? ¿Qué hay en ese intermedio? Pues bueno Hay un chorro De diferencias En electrodomésticos Sí Me queda clarísimo En tamaño de la casa también Pero sobre todo La mayor diferencia Es en hábitos de consumo O sea yo he visto Casas Muy muy grandes Que su recibo No pasa de ochocientos pesos Y he visto casas De un tamaño Digamos Estándar Mediano Con recibos de dos mil pesos Tres mil pesos Entonces ¿Dónde está el problema? Bien nada más Para que te des una idea Me gustaría hacerte aquí Un ejemplo rápido Venga Conozco una persona Que dejaba la televisión Encendida Todas las noches Porque era su manera De quedarse dormido Uy sí es cierto Hay muchos que Tienes razón Para dormir Sí tiene que estar Prendida la tele Entonces imagínate Una televisión de plasma De esas planas Que hay actualmente Ajá Y tú la dejas prendida Toda la noche O sea la prendes Te pones a ver Tu programa favorito Y te quedas dormido En la cama Y se queda encendida Hasta el otro día Que te amaneces Ok Vamos a pensar Que tú la tienes Prendida 8 horas Al día Ok Si tú la prendes 8 horas al día Y consideramos Que tu recibo Es bimestral Esa tele más o menos Te está costando Cerca de 300 pesos Al bimestre Dejarla encendida Todas las noches La pura tele O sea tu sueño Te está costando 300 pesos Por dejar nada más La tele encendida Mira nada más ¿Qué pasaría Con esta persona O qué pasó Con esta persona Cuando le dijimos Que pues podía programar Una cosa llamada Flip Y que nada necesario Dejar la tele Prendida toda la noche Entonces Detallitos así Van sumando Este es un caso Muy extremo Todo el mundo Deja las cosas Prendidas toda la noche ¿Qué pasa? Empiezas a dejar El refri abierto Empiezas a dejar Todos los aparatos Conectados Empiezas a dejar La puerta Del microondas Abierto Por ejemplo Dejas luces Encendidas Todo el día Mientras no estás En casa Dejas de repente A lo mejor Un radio encendido Dejas conectado El cargador del celular Cuando ni siquiera Está tu celular cargando Etcétera Etcétera Entonces Son cositas Así como En tu billetera Se te va yendo La propina De la gasolina La propina Del Ah como los gastos Hormiga Que hemos platicado Como los gastos Hormiga Lo mismo pasa En tu casa Tienes gastos Hormiga Que de repente Si yo te digo Oye José Luis Pues desconecta El cargador del celular Te va a cerrar Dos pesos Me vas a decir Oye pues No hace gran diferencia Pero si te digo Oye El cargador del celular De tu cuarto Más el del cuarto De tu hermana Más la tele De tu mamá Más el microondas De la cocina Si claro Le va sumando Le va sumando Y ahí es donde Se genera esa brecha Entre el cuate Que paga 80 pesos Y el cuate Que paga 6 mil pesos Cuando son el mismo Número de personas Si mucho Tienen que ver ya Y ahí te vamos a tocar Esos temas De los electrodomésticos Cuanto tienes conectado O que tienes conectado Pero todo Radicalmente Se reduce A hábitos de consumo O sea Las luces Los aparatos Todo Realmente Enchufarlos O encenderlos Cuando los vas a ocupar Que es lo más importante Antes se me daba mucho La atención Que abrieras Con este punto Víctor Porque te soy sincero Yo a lo mejor Esperaba Pues no sé Números O tal vez El tipo de aparatos Es más conveniente O la instalación Puede ser tal tipo Números Tal 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 Pero me vienes aquí Voy al trabajo Y al trabajo Y a la oficina Y a la escuela Chin chin Desayuno tal Microondas Vámonos todos Corriendo Y la hermana A lo mejor ya dejó La luz prendida Como dices Un cargador conectado La puerta del refri abierta O este Ah sabes que vamos a llegar tarde Entonces para que no se vea Que no hay gente Dejamos luces prendidas Entonces dejamos la de la cochera Dejamos la de la calle Dejamos la de un cuarto Etcétera Y llega el recibo Y dices Espera ¿Y por qué? Si ni estoy Exacto O sea todo el mundo dice Es que nunca estoy Es que comisión me está robando Es que seguramente el medidor Y bueno A lo mejor ese sería El paso número uno El paso número uno Desde cualquier cosa Es hacer una revisión De la casa O sea Si hay casos O sea y los hemos visto Casos donde hay una falla Que hace que tú Gastes más electricidad De la que realmente Estás consumiendo ¿Como que en particular Una tierra malpuesta? Algo así Lo más sencillo Que tú puedes hacer Es apagar Todo lo que tienes En tu casa Ok Apagar este Lámparas Desconectar equipos Todo absolutamente Ir a tu medidor De comisión Y tan sencillo Como ver Si no está marcando Absolutamente nada Si está marcando algo Ahí ya tienes Un problema técnico Que tiene que ver Con una fuga a tierra Le llamamos Y es desperdicio de energía En tu instalación Un cable que esté mal pelado Una conexión mal empalmada Un apagador Que esté Fugándose Hacia Precisamente Hacia la tierra De la casa Este Breakers O fusibles Que también estén Flojos Y que estén generando Ahí Algún corto Ese tipo De situaciones Más técnicas Son las que Primero hay que ver En una casa No es Este No es muy común O sea No pasa La mayoría de las veces Pero tampoco es raro O sea Si se puede dar el caso O sea El paso número uno Es checar Que tu instalación Esté bien O sea Que efectivamente En el tema De la instalación De la casa No tenga Esté bien Paso número dos Bueno Más bien La segunda parte Del primer paso Es Checar El mismo cableado Que no haya Es otro procesamiento Un poco más profesional Que no haya calentamientos En la instalación De la casa A veces Por hacer una casa De manera Pues Tratar de De reducir los costos De la casa Me empiezan a meter Conductores muy delgados Cables muy delgados Este Material que no es precisamente La mejor casa Y si luego tu llegas Y quieres Haces una fiesta Y conectas 20 bocinas Y haces un pachón Te la tronaste Eso si El detalle es más para uso Uso diario O sea Ellos calculan normalmente Sobre todo en casas De las Digamos que De las de Segmento De interés social Pasa que ellos calculan Bajo un consumo Digamos Medio bajo O sea Lo básico Una tele pequeña En un refrigerador También estándar Entonces tu agarras Y de repente Te compras un refrigerador De dos puertas Con hielera Así Y además Tiene conexión internet Y lo conectas Y luego le prendes El microondas Y luego alguien te dijo Que pusieras una estofa eléctrica Entonces vas y la conectas Tu instalación está hecha Para eso Entonces todo eso son Pérdidas que va generando Tu misma instalación eléctrica Y que es el paso Y que es el paso número uno Que hay que revisar Oye pero Junto con En el tema de Perdón En el tema de De revisar Digo Una persona Cotidiana En un día a día Si está muy cañón Que se ponga a revisar Donde hay un cable Donde está esto La revisión más básica Es la del medidor O sea tú puedes desconectar Todo y ver El medidor que tanto Tanto está girando En el caso de los Que tal vez son de disco O que tanto está marcando En el caso de los digitales Ok Esa misma revisión Te va a ayudar a ver Si el medidor está bien O sea si tú prendes un foco Y el medidor empieza a dar de vuelta Es como un loco Pues tu medidor está mal Si Entonces ahí también hay un problema Que comisión te puede Te puede hacer una revisión Ahora Tú también puedes solicitar Y es algo que poca gente sabe Tú le puedes solicitar Sin costo a comisión federal Una revisión de tu medidor Ah si Ellos van Desconectan tu medidor Lo desenchufan Lo revisan Y ven que Que no tiene ningún problema De calibración Que es algo que también A la gente a veces Le recomendamos que haga Pues para que salga De ese paradigma De que CFE es el único culpable De lo que pagamos Y no cuesta eso No En serio Hombre yo ni sabía Yo tampoco sabía Es algo que vale la pena Es el paso número uno Es eso Revisar Si realmente tú consideras Que somos demasiado alto Digo Alguien que a lo mejor Es una persona que vive sola Que Ni siquiera prende la tele Porque pues Va y viene el trabajo Se le vive en el trabajo Este Que a lo mejor Ni siquiera grise en casa Y de repente llega un recibo De 800 pesos Pues si vale la pena Contratar un servicio especializado Para hacer la revisión Que te digo Claro Si estás dejando Cada bimestre 800 pesos Inviertelo un poquito En la revisión Para empezar a A ahorrar algo Pero digo Si un consumo estándar Yo te estoy hablando De un consumo Razonable Tiene que ir entre un rango Para una familia De 4 o 5 personas En un rango De 200 pesos Hasta 800 pesos Es un rango estándar De al bimestre Al bimestre De alguien Que realmente Es eficiente En relación Con lo que tiene instalado Estoy hablando De una casa A lo mejor De terracámaras Este Con electrodomésticos Básicos Refrigerador Televisión Un microondas Este Alguna computadora Este Y ya Nada más O sea Como para que tengan idea De cuánto es mucho Y cuánto es poco Porque a lo mejor Ajá Yo me recibo Y no sé cuánto Si no se le hemos preguntado Ni al vecino Cuánto paga A lo mejor paga El doble que nosotros Estamos Este Y te estás quejando De que pagas Porque no sabes realmente Cuál es la relación De lo que pagas Ok Paso número 2 Perfecto Víctor Me venías platicando Sobre algunos pasos ahorita Te parece si Me platicas del segundo Ahorita que regresemos De la pausa Para continuar con esta Interesantísima plática Muchas cosas Que ni yo sabía Tú sabías eso Del medio No, no Es interesante Tenemos igual El paradigma De que todo te cobra Comisión Este Hasta por revisar Y no es cierto Así es Te has mandado a revisar Esto es muy interesante Recuerda Estamos hoy Aquí en Billeteras Saludable Platicando De los ahorros En energía ¿Cómo fregados Le vamos a hacer Para que ese pasivo Que es la casa Donde vivimos Pues ya no lo sea tanto Logremos generar Ahorros Desde nuestra casa No te despegues Enseguida Regresamos La billetera Está en terapia intensiva En un momento Regresamos La billetera Se ha recuperado Estamos de vuelta Gracias por continuar Con nosotros Estamos de regreso Aquí en tu programa Billetera Saludable Esta bellísima Y calurosa Tarde de lunes En Puebla Capital Platicando acerca Del ahorro De energía Eléctrica En nuestros hogares Pero antes De continuar Con esta Interesantísima Entrevista Que tenemos Hoy con Víctor Quiero decirte Que si necesitas Cualquier Obsegio De esos De esos únicos Edgard De esos A la fregada Que nunca se olvide De ti La novia Pues acércate Con nuestros amigos De Carafe Vinos personalizados Porque ellos pueden Ayudarte a hacer Ese detalle Único Y especial Ya sea Para tu novia Para tu amiga Para tu mamá O tal vez Para un evento Empresarial Para tus empleados Que se yo Para lo que quieras Carafe Puebla Puede ayudarte A que logres Ese objetivo Llámanos Al teléfono 225 2783 O visita www.carafepuebla.com .mx Ok Luis Muchas gracias Y entonces Continuamos con Víctor Acerca del Punto número 2 Que nos ibas a empezar A platicar Antes del corte Exacto Si Mira El punto número 2 Y ahorita lo platicamos Fuera del aire Se relaciona muchísimo Precisamente Con lo que ustedes ven En la parte De finanzas personales A poco se parecen Víctor En serio En serio Ahorita vas a ver Y tu me vas a dar la razón A decir si estoy A ver Vamos a ver si siento No te cuentes chinos A ver A ver Échale Que pasa cuando tu necesitas Empezar A ahorrar O a sanear Tus finanzas Que es lo primero Que tienes que hacer Bueno Uno de los principales Los primeros consejos Y técnicas Que le doy a mis alumnos Cochis y demás Es que se consigan Una libretita Y empiecen a apuntar Todos y cada uno De los gastos Del día Así las papas O los chicles O el biene biene O sea Esos gastitos Oro miga Que van mermando Poco a poco Sus finanzas personales Normalmente es el primer Punto O tarea Que les dejo Para que empiecen A ver que onda O que está pasando Exacto Precisamente es eso El objetivo Con esa técnica Que tu utilizas Que funciona bien Es estar consciente De cuáles son los gastos Que estás teniendo O sea Hacia donde está yendo El dinero Exacto En el tema eléctrico Es exactamente lo mismo O sea Una vez que ya revisaste Que tu instalación Está bien O sea El problema no es Un problema técnico Ajá Pasa el punto número dos Que es Por qué estoy pagando Lo que estoy pagando Dónde estoy consumiendo Energía Para que mi recibo Llegue tan alto Entonces el ejercicio Aunque no es tan fácil Como el de anotar Cuánto dinero le doy Al de la gasolinera O cuánto dinero le doy Al de super Sí Sí se puede hacer De una manera muy sencilla Lo primero que tienes que hacer Es En una lista Anotar Qué es lo que tienes Conectado en tu casa Hacer como un inventario De los aparatos electrónicos De los aparatos electrónicos Créeme que He tenido experiencias Con clientes Que hemos tratado Y de repente Vivimos en un mundo Como tan Donde es tan cotidiano Que todo sea Este fácil Y todo esté Encendido siempre Que hay cosas que te olvidas Que usaban luz ¿No? O sea En serio Y no porque No porque creas que se prende Mágicamente Sino porque es tan cotidiano Que cuando empiezas a hacer tu inventario Dices Ah pues sí Esto está conectado Y el Santa Claus de Navidad También se conecta Y el pasa fotografía Es digital Pues obviamente no es de pilas También se conecta Entonces cuando empiezas a hacer Una lista de todos Y el radiolito Digo el ¿Cómo se llaman las cosas? Esas pingaderas para los mosquitos Anda les Entonces Empiezas a sumar Y te das cuenta que Los cosas Más grandes digamos O las que más consumen En una casa Las que más gasto Te generan son El refrigerador Que es el número uno ¿Número uno el refri? Ok Número dos Tu bomba de agua La bomba Oye pero se prende Bien poquito Bueno No todo el tiempo En el diario Pero si es la que te das Pero una bomba de agua Estándar Cuando se llega a prender Puede consumir Mucho más que la tele Entonces Digo Si lo prendes Muy poco tiempo Pero es una Una carga grande Y el tercero Son precisamente Televisión Televisión es el Tercer consumo Más importante Entonces Eso es lo que Y además Es lo que siempre Los usuarios ven ¿No? O sea pues bueno El refri Bomba Y televisión Y tele Si Entonces Te olvidas del cargador celular Multiplicado por cuatro personas Porque todo el mundo tiene celular Y todo el mundo quiere tener Más el cargador de la tablet Porque seguramente de los cuatro Dos tienen tablet Más el cargador de la laptop Porque también todo el mundo tiene laptop Las cuatro lámparas de De ¿Cómo se llama? De lectura Para que van junto a las A las camas Ah ya ¿Cuántos focos tienes En tu recámara? Dos Dos ¿Edgar? Ahorradores Uno ¿Cuántos focos tienes en tu casa? ¿En total? Eso Es algo que Ustedes ponen a hacer las cuentas ahorita Sí pero no tengo el número Eso A lo que va No sé Llego y dicen No pues es que tengo bien poquitos focos Y empiezas a contar Tienes doscientos focos en una casa Y dices Hombre pues ¿Cuántos querías tener? O sea Querías tener Este Focos de estadio aquí en tu sala ¿Qué esperabas para Para sentir Claro Quieres que sea Arbolito en la edad De la año Ok Entonces Cuando empiezas a sacar Este Tu lista de De cosas que tienes Tú mismo te vas Te empiezas a dar cuenta Que no es poquito Luego lo que tienes que hacer es Y ese es un punto importante Ir a taparacto electrodoméstico Y ver el tema que dice ahí Normalmente viene indicado como consumo O como potencia Esto viene en una unidad Que se llama watts Que normalmente se abriga por W Y esa medida nos va a dar ¿Cuánto estamos gastando de electricidad? A ver, a ver, a ver Y si me gustaría que nos Detuviéramos un poquito Porque Si es cierto Todos los aparatos Electrónicos y demás Tienen un montón de etiquetas Exacto O sea por todos lados Y que la maduna amarilla por ahí Que dice que eficiencia energética No sé qué tanto Pero realmente Y te soy sincero Muy pocas veces cuando compras eso Ves O sea O lees eso Exacto Vas por la que está más bonita La que se acopla a tu sala La pantalla que quieres O el refri Que le gustó a la señora Que le gustó plateadito Pues plateadito mi vida O sea Nada más Es lo que Es lo que buscas Pero nunca te fijas en esas etiquetas ¿Qué le podemos buscar ahí? ¿Para qué nos sirven? Para empezar El principal dato que te puede dar la etiqueta Es ese dato de De cuánto va a consumir tu electrodoméstico En dos Digamos que en dos estados El estado de operación normal Y el estado de Que le llamamos de stand by Y en esa etiqueta Aparece ese Ese dato Por ejemplo En un refrigerador Esos dos estados ¿Cómo se ven? O sea Bueno en un refrigerador En estado de operación Es que cuando estamos Cocibando Y estamos abriendo Es cuando estás abriendo Y el estado de stand by Es el resto del día En el que el anfor Como dices tú No está en casa O sea el refrigerador Casi no No se llega a encender ¿No? Ok Entonces es muy Muy fácil de detectar Porque te das cuenta Estás comiendo Y de repente Oye el refri Como que Arranca Empieza a zumbar Y luego se vuelve a apagar Ok En una tele Pues el estado de operación Lógicamente es cuando tú lo prendes Cuando estás viendo la tele Hay imágenes Si Y el estado de stand by Simplemente cuando está Este Apagado Apagado Sigue conectado Enchofada Ok Sigue consumiendo energía Entonces Todo eso En el inventario Tú vas a poner Vas a ir a la etiqueta Y vas a buscar Donde dice Cuántos watts Son los que está consumiendo En la operación Y cuántos watts Está consumiendo En stand by En stand by Ajá Entonces tú empiezas a hacer Tu lista De pues precisamente Cada aparato Cuánto consume En cada una de las etapas Y al final Tú lo tienes que Que multiplicar Por Cuánto tiempo Lo estás usando En el Vamos a regresar Al ejemplo de la tele Venga El ejemplo de la tele Si me gusta Porque todo el mundo Se anda comprando Teles nuevas acá Una televisión Incluso el gobierno Regala Hasta la televisión Regala el gobierno Mira nomás Chulada Una televisión Plana Digamos unas Treinta pulgadas Si Estamos consumiendo Más o menos Trescientos watts Ese es el consumo De una televisión De uso Si de uso En operación Trescientos watts Es lo que dice Su etiqueta Es lo que dice La etiqueta Parece de trescientos watts Tú lo que vas a hacer Es vas a decir Bueno Yo la veo De seis de la tarde A lo mejor Que llego Y hasta las diez de la noche Ok Cuatro horas Cuatro horas diarias Entonces multiplicas eso Por cuatro horas diarias Ok Luego dices Bueno mi recibo Ya me llega Cada dos meses Quiere decir Que son sesenta días De uso Si Lo que viene en el recibo Pues lo multiplicas Por sesenta Por sesenta Eso te va a decir Por ejemplo En este caso Te va a dar Setenta Dos mil watts Hora Setenta Y dos mil Ajá Así lo que da Eso Pues lo puedes Para no tener tantos ceros Y nos estorbe Y así como lo hicieron En la Este En la De la economía Hace muchos años Sobran los ceros Le quitamos los ceros Porque Para que no nos asustemos Tanto Y nos quedan Setenta Y dos Setenta Y dos Setenta y dos Ese número Se llama Kilowatt Hora Esa es la unidad Que te está cobrando CF en tu recibo Tú puedes ir a tu recibo Y puedes ver en la parte De consumo Que aparece ahí Tu consumo O sea Te dice Cuántos kilowatts Hora Dice K W Diagonal H Exacto Entonces En una casa El promedio De kilowatt Hora Anda más o menos En dos pesos Dos pesos Por cada kilowatt Hora Que consumo Si esta tele La multiplicamos Por dos pesos Estamos hablando De que Tu tele La que estaba Padrísima Ahí en En Liverpool En Home Depot En Costco En donde lo hayas comprado Ok Le pasan la factura A este muchacho Por favor Si le Si le ves Cuatro horas al día Si Te está costando En tu recibo Ciento cuarenta y cuatro pesos Ciento cuarenta y cuatro La pura televisión La pura televisión Cuatro horas diarias Entonces Aquí no No es tanto un tema De 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 como se llama De sacrificar confort Porque al final De cuando Si tú te comas una tele Pues no es para tenerla pagada Pues Que ese No tendría Aquí el chiste Es el implementar De hacer conciencia Si yo estoy viendo El fútbol Y voy a pararme A hacer unas palomitas No No se va a desprogramar Ni le va a pasar nada A la tele Si la apago Si la apago Ok Voy a Me tomo un vaso de agua Subo con las palomitas Y la vuelvo a prender Hala bueno Bueno fuera Que fuera agua Pero bueno Estoy hablando En el mejor De los casos De la gente sana Ok Y no panomita No hombre Este muchacho Si me salió un montón Pero fue un buen Con panomitas Y agua Ok Échalo No es tu fuerte Háblale lo que sabes De la luz Esos Cinco minutos Si Pues están ahorrando dinero Al final del día Siempre cuando Estés consciente De lo que está Costando tu tele Cada mes O cada bimestre En tu recibo Entonces vas al refrigerador Y si tienes un refrigerador Viejito De más de 10 años Y le ves la etiqueta Que dice ahí Seguramente Un refrigerador Viejito Anda consumiendo Como 600 watts Hora al día Ok Vas a A un departamental A una tienda departamental O al super O sea Empiezas a ver Las etiquetas amarillas De los refris Si Habla de eficiencia Te puedes encontrar Un refri que consume 300 o 400 watts Hora al día Entonces estás ahorrando 200 watts Al día Entonces imagínate Si te ahorras 200 watts Al día Si hacemos En la misma operación ¿Cuánto me estaría Cobrando Por 200 Por 2 pesos Estamos hablando De que si te ahorras 30 pesos Al bimestre Claro Y regresamos a lo mismo Si yo te digo 30 pesos Dirás 30 pesos Pero luego Le sumas Todas las demás cositas Y ahí es donde Empiezas a A aumentar la madre Cuando recibo 900 pesos 900 pesos Si exacto Es lo mismo Así como por poquitas cosas Mi recibo Se hace muy grande Si sumo A ahorros pequeños Poco a poco Igual También el ahorro Se vuelve grande ¿No? Entonces esos son Son los dos temas Más grandes El refrigerador Créeme Hay casos Conjuga mucho Con el tema De la tarifa Pero Y aprovecho Para meterlo aquí Aunque no es el tema Directo Sabrás que a partir De cierto consumo Hay un brinco De tarifa En las casas Porque precisamente Al clasificar Dentro de un usuario De alto consumo Te quitan Totalmente El subsidio ¿Qué es un subsidio Vic? El subsidio Es una aportación Que hace el gobierno Al costo De la electricidad De manera que Tú en un recibo Común Ellos llegan a aportar Hasta el 70% De lo que realmente Costó la electricidad Ajá Y tú terminas pagando Menos en tu recibo O sea Si consumo poco El gobierno Paga una parte Paga la mayor parte La mayor parte Y yo pago El otro pedacito Si tú consumas Los primeros Para que se den Una idea del costo Ok Venga Los primeros 100 kilowatts Ahora Sí Que tienen el mayor subsidio Cuestan alrededor De 70 centavos Ok Los siguientes No perdón Los primeros 130 kilowatts hora Los siguientes 120 Cuestan alrededor De unos 50 El kilowatts hora De ahí para adelante Todos los Los kilowatts hora Cuestan cerca de 220 230 Por eso te he hablado De un promedio De dos pesos El kilowatts hora Ajá Cuando tú brincas Los primeros 500 kilowatts hora Que es el límite Que ellos ponen En esta zona Por ejemplo Sí En esta zona de Puebla Automáticamente Te eliminan Todos los subsidios Que venías arrastrando De los primeros escaloncitos Y te la aplican Y te vas hasta Casi 4 pesos El kilowatts hora Sopa Entonces tú vienes pagando Un recibo de 800 pesos 900 pesos 1200 Y al siguiente Que ya no tienes subsidio Empiezas a pagar 2500 O sea por eso De repente Algunas personas El recibo Pero pareciera que De la nada Sopa Y empezar a resolverla Y empezar a resolverla Por el refri Yo he visto casos De gente Que estaba en tarifa De 2500 Simplemente cambiando El refri Hace esa pequeña Diferencia Para bajar el escalón Y ya agarra Víctor Saludable Ya que ellos Se dedican a la fabricación E instalación Además de asesoría Para que tú Puedas tener Máquinas expendedoras Automáticas Trabajando Para ti Inicia tu propio negocio Y contáctalos Al teléfono 2221 24 54 92 Muchas gracias Luis Y continuamos con Víctor En el corte Nos comentabas Que hay un tercer punto Que hay que Saber Para poder cambiar Esta parte De la luz Exacto Si Edgar Pues bueno La tercera fase Y aunque ya la Tomamos un poquito Hace rato Pues si Este Enfatizarla bien Es cambiar O sea Ya hicimos primero La revisión técnica Ya vimos que todo Está bien O que hay un problema Que es externo A nosotros En el punto 2 Hicimos un listado De decir Que tengo Cuanto consume Y cuanto lo uso Para que de ahí Pues tus cuentas Te tienen que cuadrar Ok Entonces tu suma Y tu cuenta Tiene que cuadrar Con la del recibo No hay vuelta de hoja Entonces ahí es donde Te das cuenta Que realmente no se trata De que se esté robando Comisión Sino que tú Tienes un problema En la forma en que Usas la energía Ok No hay un problema Simplemente es Pues tu perfil De consumo Que de por si Tú tienes Porque pues te gusta Seguir a la Champions League Y pues ves 3 horas diario En la tele Exacto Pero El resumen Exacto Luego ves el resumen Y luego Vuelves a ver Los comentaristas Y te sigues de frente Entonces Es simplemente entender Donde está el problema Ahora Ya que entendiste Ya que hiciste tus cuentas El punto número 3 Es Que puedo solucionar Y como lo puedo solucionar A lo mejor La opción más práctica Es cambiar Yo te decía El refrigerador Pues bueno Si tu refrigerador Tiene más de 10 años Yo te aseguro Que te conviene muchísimo Cambiarlo Porque la tecnología Avanzado Son de menos consumo Arrancan menos tiempo Y trabajan mejor Seguramente Trabajan mucho mejor Entonces Es algo que definitivamente Te conviene hacer ¿Cómo lo evalúas? Pues bueno Identificando primero Cómo estás ahorita Que es cuando te está Constante reflejada El recibo Y uno nuevo Pues cuánto te va a costar Después empiezas a ir A otros aparatos A lo mejor La televisión es a lo mejor Algo que no es No es tan fácil cambiar Porque de una televisión A otra No hay mucha diferencia Claro Si tienes una televisión De las grandototas Pues que de por si Ya no van a servir Con el apagón analógico Pues a lo mejor Si te convendría Pasar una televisión De LED Eso me queda claro Ahorita pues bueno A lo mejor va a ser forzoso Si tu televisión La estás viendo Cinco horas al día Y es de las viejitas A lo mejor En lugar de comprarte El adaptador Para la señal digital Ah, sí Cambia la Podrías invertir En una nueva televisión Que te dé la nueva señal Y que además Te genere un ahorro En tu recibo De electricidad Ok Lo que es más común Y lo que A la gente Le está apostando mucho Es a cambiar Focos Y es que focos Tenemos desde El baño Que lo prendes A lo mejor Si lo sumas Prenderás media hora Al día Hasta los que dejamos En el patio Que de repente Los dejas toda la noche Encendidos Exacto Ahí simplemente Tú lo que tienes que hacer Es ya la evaluación De decir Cuánto me cuesta Cambiar por un foco Ahorrador O incluso por un foco Tipo LED Y cuál va a ser El beneficio Que me va a dar Yo te puedo decir Que en una casa Cuando ya empiezas A pagar cerca de 600 700 pesos Y tú tienes un foco Que prendes más de 8 horas al día Te conviene pagar Un foco LED Yo sé que no es La inversión más económica Son focos que Andan entre 200 y 400 pesos Un foco Un foco Pero cuando te haces Cuánto te cuesta El foquito Y luego te vas A la relación De que LED Te dura más de 50 mil horas Tienes un foco Una inversión Para muchísimo tiempo Vamos a hacer cuentas Si tu foco Lo prendes 10 horas al día Y te está durando 50 mil horas Pues estamos hablando De 5 mil días Prendido Si estás hablando De 5 mil días Prendidos 5 mil días Ininterrumpidos Así Estás hablando De casi 13 años De operación Entonces ¿Cuánto te cuesta Un foco normal? De los que son Super gastadores Durante 13 años Si Definitivamente Te sale mucho más caro Es lo mismo Que el tema de finanzas Es ver La inversión Y cuando vas a recuperar Tu inversión Y eso te va a generar Un ahorro Y de ahí Pues bueno Ir viendo que cosas Puedes cambiar No les recomiendo El uso de los hidroneumáticos Son de los gastos También más fuertes Se acostumbran mucho A lo mejor en casas De nivel más alto Ok Pero el hidroneumático Te genera Muchísimo más consumo Que una bomba tradicional La bomba prende 15 minutos Media hora al día Sube agua Y después el tinaco La baja solita Por graduar El hidroneumático Cada que abres una llave Está arrancando Entonces imagínate Arrancar la bomba Muchísimas veces al día Eso pues bueno Te genera muchísimo consumo Si tienes hidroneumático Lo primero que tienes que ir Es ir Revisarlo Y darte cuenta Que ahí es donde Se está yendo Muchísima lana En tema de electricidad Wow Y de ahí Pues los siguientes puntos Es simplemente Consumo Evita tener conectados Los aparatos Que no utilizas Muy frecuentemente Evita dejar luces Prendidas De absolutamente todo O sea Créeme que no No va a pasar nada Si apagas las luces Del pasillo Y luego las vuelves a prender Cuando pasas Y las vuelves a apagar Ese jueguito De ahorrarte Minutos y minutos De encendido Es buenísimo Para poder Bajarla A tu recibo de luz Aparatos Que como cargadores Y eso Que son muy frecuentes Que andamos teniendo Aquí para allá Pues si no está cargando Nada Desconectarlo también Desenchufarlo No hay otra Y de ahí pues medir Todos los equipos Que usamos Microondas La misma lavadora En la lavadora Pues tratar de meter Cargas más completas No eches un solo pantalón Si no manches Un ciclo de 30 minutos Y luego otra vez No hombre Más este Más pequeño O mete más pantalones Por cada ciclo Al final del día La lavadora Te va a costar en electricidad Lo mismo Lo mismo Si le metes un pantalón No se le metes 30 Entonces Trata de meterle más Para que sea Este Más ahorrador Entonces La plancha igual O sea la plancha En calentarse Es de los consumos Más grandes Entonces pues mejor En lo que se calienta Pues aviéntate 8 camisas Y no planches una Y luego al otro día Otra y otra Otra y otra Pequeñas cosas Te van a llevar A muchos ahorros Y el básico Es el número 2 En el momento Que tú estés consciente Cuanto te está costando Cada aparato Por cada hora Que lo tienes prendido Vas a empezar A decir Oye pues este Prendalo un poquito menos Porque sale bastante caro Y es básicamente Wow Víctor No hombre Hoy nos has ayudado Muchísimo con este tema La verdad es que Hay muchas cosas Que por desconocimiento Por miedo Por costumbre Por hábito Por vicio Si le quieres decir Como tener la tele prendida Como tener todo enchufado Estamos dejando ir Estamos literalmente Regalándole dinero A comisión No es de que te esté robando Es que tú te lo estás Y se lo regalas Todos los días Creo que tenemos Mucha tarea Edgar Así es Muchas cosas Que podemos aplicar Desde hoy mismo Desde terminando El programa Cómo le hacemos Para ahorrar Energía eléctrica Ya anda viendo Aquí a ver Cómo va a optimizar La energía Aquí en México Prioridad Pero bueno Aquí hay bastantes focos Está bien Está bien Hasta mediodía Pero Perfecto Víctor No sabes Cómo te agradecemos Que hayas estado Con nosotros Nos ayudaste un montón Qué gusto que estuviste Muchas gracias Muchísimas gracias Por la invitación Y bueno Los invitamos también A que se pongan En contacto con nosotros Por supuesto ¿Cómo lo hacemos? De Neowatts En Facebook Aparecemos como Neowatts Energía Pueden seguirnos Ahí tenemos algunos tips Algunos avances Que ha habido En temas de ahorro de energía O en Twitter Arroba Neowatts Ahí también Compartimos información Precisamente de utilidad Para todos los usuarios De electricidad Que pues bueno Somos la gran mayoría Perfecto Ahí está Si alguien quiere Saber un poco más Que le resuelvas Alguna duda ¿Te comprometes A contestarles? Si con mucho gusto También en el Twitter Personal Arroba Vic Y en bajo trejo O por correo Puede ser Victor.trejo Arroba Neowatts Punto MX Con mucho gusto Si tienen alguna duda O requieren algún tip Quieren mandar A su recibo Y más o menos Pues darles una asesoría De si están En un rango correcto O no Pues con muchísimo gusto Lo podemos hacer Ahí está No hay más Si en serio Si no queremos ahorrar Es porque de verdad No creemos Edgar muchísimas gracias Gracias José Luis Gracias Víctor Por acompañarnos esta tarde Y recuerda amigo Si me escucha Que los problemas Económicos Esos no se resuelven Con dinero Esos se resuelven Con un tipo de educación Muy especial La educación financiera Ánimo Y hasta la próxima Ahora que ya lo sabes El dinero ya no es el problema Escuchaste Billeteras Saludable Con José Luis Arabia Y Edgar Bartolo Te esperamos La próxima semana Con más Y mejores consejos Hasta pronto Subtitulado Subtitulado Subtitulado